hola gente como están bueno en este vídeo lo que van a ver van a ser un poquito a mis coridoradines alimentándose dentro del acuario autóctono van a ver a mi soplisoma longipine a mi gastrodermus ondulatus y a mis osteogaster aeneus alimentándose de este pienso para peces omnívoros de fondo que les doy aquí pueden notar a las aeneus y a las longipine alimentándose de estos gránulos ahí va llegando el loplosternum litoral es más pequeño que también intenta comer un poco en el fondo viene el leptoplosternum pequeño también alimentándose de estos gránulos ahora que se están hidratando los pueden consumir fácilmente acá llegaron unas hembras de aeneus que están repletas de huevos están por explotar de gordas ahí viene el más grande de los litorales de los cascarudos y acá en pantalla el que está quieto es un hipostomo pequeño y ahí el bowling engeri lo ahuyentó bien acá pueden notar esta es una pequeña gastrodermus ondulatus que se está alimentando de este pienso que como les dije es un pienso para peces omnívoros de fondo más que nada para engorde es creo que es de la marca agua mix que yo lo compro por kilo para que me facilite tenerlo en cantidad aquí pueden ver a las osteogaster aeneus gordas que yo les digo que están por reventar de gordas están cargadas de huevo aquí ese más delgadito que aparece es un macho aquí viene otra hembra que no está tan gorda al de la derecha es un macho el que se fue y pueden ver a un litoral le comiendo también junto con las aeneus ahí viene una gastrodermus ondulatus de nuevo a alimentarse como pueden notar mientras están comiendo lo que ellas hacen también es tender a consumir el sustrato y a expulsar recursos al galla en este mecanismo tienen dos funciones una de ellas es la de filtrar la comida la materia orgánica que puedan atrapar del fondo junto a los microorganismos para luego alimentarse y la otra es como lo están viendo ahora y en esta longuipine cuando echa los granos de arena a esa velocidad lo que hace es ayudarle a desprender potenciales parásitos que pueda tener en sus en su sistema respiratorio en sus agallas entonces cumple una doble función el tragar arena y expulsarla por las agallas aquí viene a esta hembra de osteogaster aeneus gordísima y este de acá es un macho que se está alimentando como pueden notar en el vidrio van a notar que hay pequeños puntitos en el cristal son del lado de adentro y esto se debe a que hace unos días hace una semana más o menos la esponja de mi filtro a pesar de que la limpie no está reteniendo bastante las partículas y esto hace que al haber más partículas en suspensión tienda a que estos pequeños microorganismos que están creciendo sobre el cristal que son filtradores estén aumentando su número tengo que rasparlo en el próximo cambio de agua para quitarlos del cristal bien gente les dejaré acá pueden ver cómo están filtrando la arena tanto la longuipine como la eneus y eso es lo que le quería decir de cómo filtrar la arena bien gente les dejaré con pequeñas tomas de estos peces para que sigan viéndolos y más adelante les comentaré algo interesante que vaya sucediendo acá lo que pueden apreciar ahora van a ver que es un hipóstomos que se está alimentando también de este pienso les gusta la verdad no es que lo desprecien de hecho creo que son más de tendencia omnívora ya que no les gusta mucho los vegetales que les doy prefieren alimentarse de la comida para omnívoros así que creo que son de tendencia omnívora estas especies de hipóstomos que mantengo bien como pueden notar esta que están viendo acá es una de neus macho porque es alargada y delgada es una característica morfológica bastante típica de los machos mientras que las otras que son más robustas grandes y en este caso de bien trinchados son las hembras que ahora mismo yo las tengo repletas de huevos así que va a ser raro si me desobran en el acuario ya que los loricarios se lo van a comer todo pero si luego a ver que lo hacen voy a tratar de grabarlo acá pueden ver a una gastrodermus ondulatus nuevamente en estas especies lo que tienen es el hecho de que los machos son más oscuros que las hembras las hembras tienen a tener tienden a tener un color verdoso suave con las manchas más sutiles acá pueden apreciar ese ejemplar que pasó ahí y los machos tienen a tener los colores más marcados con un fondo más oscuro esta es una aeneus vieja la que pasó por ahí por eso tiene los colores un poquito más apagados y está un poco más con el cuerpo un poco más viejo más agastado acá pueden ver a una hembra gorda y acá vemos a una oprisoma longipine que también se está alimentando de este pienso como les digo de estos corrido aradines les encanta a los otros peces de fondo también les gusta este el alimento así que es lo que le estoy dando por el momento allá en el fondo pueden ver un otociclus que anda también alimentándose de esta comida a pesar de que son peces herbívoros como todos saben los otros incluso son herbívoros pero no desprecian proteína animal cuando la consiguen y este alimento rico en proteína animal les encanta también así que se lo comen y 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 Bien, acá pueden notar, esta es una ondulatus bastante oscura, esta la tengo ya hace varios años, es media viejona ya en el grupo, acá están las hembras robustas de Aeneus, y ahí abajo está el hipostomus. Bien, pueden notar que en las hembras de Aeneus se le marca una gran vena en el costado, ahí están cargadísimas de huevos, por eso están a reventar de huevos, esta creo que es una hembra también, un machito, no recuerdo bien, pero está delgado, así que creo que es un macho por lo alargado, no recuerdo, creo que tengo cuatro machos de Aeneus y los otros son todos hembras. Sí, es un machito, sí, acá se lo ve mejor. Aquel otro pequeñito que va atrás todavía no lo tengo sexado, aquí podemos ver una longuipine nuevamente, que anda por ahí. Esta también está bastante gorda, es una hembra, está rellenándose de huevos también, pero los machos de longuipine creo que acá no los enganché, porque tiene la aleta dorsal mucho más grande y sería bueno verlos, pero creo que no logré grabarlos. Acá vemos a las tres especies, Oplisoma longuipine, Gastrodermus ondulatus y Osteogastera Aeneus, alimentándose juntas. Y bien gente, creo que por acá dejaremos el video, espero les haya gustado, que disfruten de las imágenes, les dejaré con tomas de los pequeños peces, y la idea era justamente enseñarle a estos coridoradines autóctonos que tengo, alimentándose. Así que sin más que decirles, les dejo un saludo y espero les guste ver a mis pequeños peces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!